Hoy, 21 de marzo, hemos venido a reinaugurar este espacio que hasta hace poco fundía como la sede oficial, residencia oficial del gobernador del estado Anzuate, conocido como Cariña, y que hemos transformado, un trabajo que venimos realizando desde el año pasado, para darle una nueva sede a nuestro centro de rehabilitación infantil. Un espacio dependiente de la gobernación del estado Anzuate, que durante varios años estuvo funcionando en la avenida intercomunal Jorge Rodríguez, pero que en la valoración que, por supuesto, realizamos, no contaba con las condiciones para poder prestar los servicios de una manera óptima, decente, como merecen nuestros niños, niñas, jóvenes, que requieren de los servicios de este centro de rehabilitación. Así que, durante el año pasado, 2022, fue una de las decisiones que tomamos, hacer el cambio de sede, y no encontramos un lugar con condiciones más idóneas para poder hacer este cambio, que es esta residencia oficial, a la cual el día de hoy también queremos informar, le damos el nombre de nuestra compañera Mirlian Rodríguez, que, como se conoce, nos acompañó en distintas responsabilidades de gobierno, responsabilidades sociales, al frente de las tareas de desarrollo social, en su momento en la alcaldía, en el municipio de Simón Bolívar, y posteriormente en el Gabinete de Desarrollo Social de la Gobernación del estado Anzuate, y que, lamentablemente, partió físicamente hace seis meses, justamente, el 21 de marzo del año, perdón, el 21 de septiembre del año 2021. Por eso, le hemos querido dar este homenaje a la compañera Mirlian, que este centro de rehabilitación lleve su nombre. Mirlian, además, fue creadora de esta idea de hacer el cambio de la sede a este espacio, por eso consideramos justo y necesario, meritorio, que este nuevo espacio lleve su nombre. Así que, bueno, estamos muy felices, muy contentos de poder concretar este sueño. Los niños y niñas jóvenes que requieren de atenciones del centro de rehabilitación van a tener aquí un espacio extraordinario, dotado, con las condiciones plenas para ser atendidos con calidad como se merece. Sí, hasta ahora, cerca de 150 niños y jóvenes que mensualmente son atendidos en el centro de rehabilitación y en el espacio donde venía funcionando. Estamos absolutamente convencidos que con este cambio que se ha hecho vamos a tener capacidad para mayor atención, para atender a mayor cantidad de niños y jóvenes en el centro de rehabilitación. ¿Cuáles especialidades? Bueno, me gustaría que nuestra directora pueda darle los detalles más específicos acerca de las especialidades, del impacto directo que esto tiene en cada uno de los muchachos de aquí son atendidos, en sus familiares, por supuesto, lo cual va a mejorar la posibilidad de acceso a estos espacios. ¿La gobernación se plantea hoy en el largo de este tipo de municipios? Sí, tenemos la necesidad de avanzar con espacios como este, sobre todo hacia la zona sur del estado Anzuate, aun cuando hay que destacar que existen las salas de rehabilitación integral del sistema barrio adentro, de la misión barrio adentro, pero sí, efectivamente, hace falta que de manera especializada hacia los niños y niñas podamos tener más espacio como este.